Siragüen significa espejo de los dioses, en aguas cristalinas, en lima purépecha, lugar de madera, janexio, lugar de pescadores, pascuero, la puerta del cielo. Hola amigos sean bienvenidos a otro video, hoy nos encontramos en un lugar muy especial, en Siragüen, donde vive. El Sillo Pineda, y lo fascinante de Siragüen. Sí, y entonces vamos a seguir transcurriendo todo lo que hay aquí, y pues aquí podemos ver unas cabañas, restaurantes, y vamos a ver qué actividades nos ofrecen. Sí, sí. El Lago Encantado de Siragüen. A sólo 20 kilómetros de Páscuaro, en el centro del estado de Michoacán, está ubicado Siragüen, una comunidad de artesanos y rica gastronomía. Su hermoso lago en el corazón de la maceta purépecha. Y rodeado de sitios ideales para el descanso y la recreación. La convierten en una excelente opción para pasar días inolvidables con amigos y familiares. Mi gente, este lago es una de las bellezas naturales más maravillosas del estado de Michoacán, así que disfruten este vlog turisteando en Siragüen. Súper chévere todo por aquí. Hay muchas personas. Aquí viene todo el crew, aquí atrás. Andamos animados al cien. Recorriendo. 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 Casi a todos. Teo. Deja les cuento lo que está pasando actualmente Ok, vamos a tener que esperar hasta las aproximadamente como hasta las 12 Y apenas son a las 10.40 Entonces tenemos que esperar como una hora y media Entonces por el momento vamos a comer Hay algunas personas que ya van directo al platillo fuerte Otros que vamos a desayunar Y pues así Otros que se fueron al baño Sí, y otros que se fueron al baño Pero así nos esperamos una hora y media Y ya los pongo Sí, eso Palacio del príncipe Al día siguiente se casaron Sus padres se dieron cuenta que la querían matar Ellas se sentó a llorar en una piedra De tanto llanto La piedra se partió en dos y se formó este lago La princesa se jugó y se convirtió en sirena Salió Le digo a sus padres Le convirtieron a la princesa Ahora tú ya te puedes ir Habieron paz al palacio del príncipe La princesa no obedeció Si no se quedó aquí A vivir para siempre Siragüen significa Espejo de los dioses En aguas cristalinas En Lima Purépecha Lugar de madera Hanexio Lugar de pescadores Pascuero La puerta del cielo Este lago lo único que la han podido medir De profundidad Son 70 metros La princesa Se llama Siragüen Y su príncipe Hanexio Pero el verdadero nombre de la princesa Eserendira Que se implica Mujer dormida Interesante Y ese es el cuento de Siragüen La leyenda de aquí La leyenda de aquí Solo les quería informar Que desafortunadamente Se nos acabó el efectivo Pero en Siragüen No hay cajeros automáticos Entonces tuvimos que venir Como a 15 kilómetros de Siragüen A Santa Clara Del Cobre Pueblo mágico Vean Que bonito Me encantó este pueblito Lo malo que está prohibido Entrar en la plaza Por la situación actual Toda la clica Nos vamos a comprar un cazo aquí Para hacer carnitas De chicharrones Esa es la especialidad aquí Creo Los casos Vean el diseño Y sí Por la situación actual Por la situación actual 439.75 Vamos a llevarnos un recuerdo En esta celebrada de Cobre Te estarán atendiendo En la calle Vasco de Quiroga Número 162 Pequitas deliciosas Desde mi ceria ¿Dónde quieres con el agarrojo? Ya, a Punto Rico. ¡Ya me dejo chupando! ¿Está bien si grabamos? Sí, 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 sí. Está bien. Alguien que me firmara en un formato de responsiva, por favor, este. ¿Tú me animarés? Sí. Él me irá a tocar a ver. Oh, y a ver, ¿a ver? Me hago responsable. ¡Chanko! Ok. Por favor, responsable. No. Cámara, por favor. Entonces... Maricuera, no se subescalde. Por favor. Ok, nos encontramos aquí afuera de la taquilla, donde vamos a ir a la tirolesa. ¿Quién sigue? Y aquí estamos haciendo todo el papel, pero ya... En un momento estamos ahí. Para la tirolesa. Nos vemos hasta entonces. No he dicho para mí, ¿no? Está bien. Sí. Ok, estamos entrando en el lugar donde nos van a equipar para la tirolesa. Aquí les voy a enseñar cómo está la tirolesa. Vamos a estar cruzando el río, el lago, lo que sea ahí. Se ve súper emocionante. Estamos listos. Bueno, casi listos. Nos tenemos que ir a equipar. Así que... Vamos. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Cáren! ¡Cáren! ¡Sámero! ¡H amo! Voy a mezclo faster ¡Wow, Karin! ¡Súbalo, por favor! ¡Ay, aripete y cheta! So, um... ¡Pues sí! ¿Cuál es tu casco? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cachó! ¡Y luego yo! ¡Ay! ¡Para mí! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Camarógrafo! ¡Tú atrás! ¡Grabarín! ¡Grabarín! Ya estamos listos, vamos a ir. ¡El buat joven Fernández! ¡Es bueno! ¡Vamos! ¡Cállate! ¿Tiene miedo? ¿Quién dijo miedo? Mucho miedo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo que el loro solamente vas a levantar tus pies? Que solo vas a levantar tus pies y ando ahí... ¡Siento, es que un huesco! Un huesco 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 Si quieres igual puedes seguir sin agarrarte Ya, acuéstame ¿Vale? ¡Oh! Corte ¡Olea! ¡Olea! ¡No! Ya que si la acuñe de cabrón ya me muerco ¿A que se acertó de tus cintas? ¿No vas a sacar polera a toble ni a toble? ¿A que se acertó de tus cintas? ¿No vas a sacar polera a toble ni a toble? ¡Yo estoy quieto para el p Diego! ¡Para culturista! ¡Para cuanta gata, rara! ¡Cantando a la tierra! ¡Cantando a la tierra o un penteo! ¡Cantando a la tierra! ¡Cantando a la tierra! ¡Siéntate! ¡Tantos tu pies! ¡Vamos! ¡Mi comida! ¡A un beso! ¡No portaste abajo! ¡Vamos! ¡Vamos Mari! Dice el muelle principal nosotros estamos por aquí ¡Woo! 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 Noelia es getting ready to go She's getting at her comfort zone ¡Claro! Cuando dices a qué lado vas a levantar tus pies ¿Vas a levantar tus pies? A la derecha en el teléfono ¿Vas a esto? Lo más abajo de tu puerta Súperate más abajo Ahí está Levanta tus pies Just put your phone away Just put your phone away Sientes lo más abajo que puedas, no vas a tocar polea, cable ni música, cuando llegues de aquel lado se van a poder levantar tus pies. Un poquito más atrás. Hay que pasar hasta la parte de arriba, por favor. ¿Oye? Sí. Chino. Chucky, chucky. Libre Diego, un poquito más despacio. Un amarillo peligroso para bajarme. Me ha asustado Mari. Aquí está Mari. Eso es lo que hay. ¿Tú un poco más? Una varia, claro. Una, dos, tres. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No hay que hacerlo! ¡No hay que hacerlo! un palito ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Mira esto! ¡Qué divertido! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ey! ¡Eso sí que es una divertida! ¡Ustedes se hacen de caseros! ¡Eeeey! ¡Vamos a un salario! ¡Ven a buscar que se vaya! ¡Ya! ¡Ya chikai mis miendan! ¡Ya chikai Chung! ¡Guau! ¡Incícana dírak! ¿Déneos miembros? ¡Ven Chuk! Puedes ir avanzando 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 Puedes ir avanzando